Bueno, mucha felicidad poder conseguir un título, fue una Copa del Rey muy dura para nosotros, donde muchos partidos sufrimos y hasta el final no conseguimos pasar cada una de las eliminatorias, y la verdad que siempre es lindo levantar un título y hoy es un día muy feliz para este grupo que se merecía una alegría, muy especial, la verdad que es muy especial ser el capitán de este club, de este equipo, este club donde llevo toda la vida, poder levantar, poder ser el capitán, así que es muy especial, una Copa muy especial para mí también por poder levantarla. Sabíamos que el Atleti juega siempre de la misma manera, que juega un 4-4-2 muy marcado, donde sale rápido a la contra, donde tiene jugadores muy rápidos arriba que de la nada te crean una ocasión de gol, y nosotros tuvimos la paciencia de tener la pelota, de jugar de un lado a otro, de generarlo en nuestro espacio. El primer tiempo creo que lo movimos mucho y el segundo físicamente creo que el Atleti bajó y nosotros metimos una marcha más y por eso se crearon muchos espacios, vinieron a la ocasión y los goles. Es muy raro, es muy raro no poder celular con la gente, con la familia, que hoy ninguno de nuestros familiares pudieron estar presente como generalmente están, pero bueno, es la situación que no toca vivir lamentablemente y es una lástima, porque las finales de Copa del Rey siempre son especiales y la gente lo disfruta mucho. Son dos aficiones a las cuales están acostumbradas a vivir este tipo de finales y la disfrutaron muchísimo, pero seguramente desde casa también la disfrutaron y están felices por lo que decían, porque es un año difícil para nosotros y poder hacerlo con esta Copa del Rey y seguir en la pelea de la Liga es muy importante. Como te decía recién, es un año diferente de transición con muchos jóvenes que nos costó arrancar a la primera mitad del año donde tuvimos partidos muy buenos, donde perdimos muchos puntos por inocencia, por falta de experiencia y de a poquito el equipo se fue haciendo fuerte, hicimos partidos muy buenos, nos metimos en la pelea porque el Atlético perdió muchos puntos y nos dio esa oportunidad. El otro día lamentablemente no pudimos sacar un buen resultado en el Clásico, pero seguimos ahí en la pelea, creo que faltan muchas fechas todavía donde van a pasar muchísimas cosas, creo yo, y hay que estar ahí hasta el final.